Muy buena gente, bienvenidos a Rohanplay Y continuando con la serie de Titanfall 2 en su modo campaña Vamos a comenzar con lo que es el capítulo número 5 Eso si, pienso resumir un poquito el anterior El cual prácticamente se basó en que los datos que habíamos recopilado sobre el arma de destrucción masiva Que tiene planeado usar la IMC contra el planeta de armonía Había que enviarlos a los altos mandos milicianos Con la finalidad de poder, digamos, lanzar un contraataque o una medida Que evite que esa arma sea terminada totalmente y se use para tal fin Destruir los mundos como armonía Dicho esto, no pienso enrollarme mucho más como siempre Y vamos a empezar la campaña Registro de Cooper Nos hemos reunido con los supervivientes de la novena flota miliciana La comandante Sarah Briggs está al mando de la misión para interceptar la fuente de energía del arma plegadora al arca Parece que los datos de escaneado que obtuve de ella en la explosión congelada han servido de algo Hemos podido rastrearla y localizarla en una base aérea de IMC aquí en Tifón Preparada para su transporte Estamos a punto de atacar a la base con todos los titanes disponibles Lo dicho, gente, que esto se va a venir aquí la guerra más emocionante que puede ser Así que vamos a esperar a ver si esto carga un poco rápido y nos vamos a sumergir en este quinto capítulo Prueba de fuego Uy, colega, sí, todo bien, colega No pasa nada Chao Vale, esto se va a poner interesante Solamente lucha de titanes Bueno, gente Tremendo, eh Tremendo Wow Espectacular Qué escenarios Esto empieza a gustar Ahora sí Ok Pues vamos a darle A lo que marcan Vámonos, parémonos, vete Vamos a marcar objetivos y vamos a darles Bien, 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 bien Toma Hay que lanzarle de todo para que aprendan Respeten Bueno Mirad este mini bichito Están me hostigan Ese murió ya Bien Bien Ese muere aquí también Bien 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 Jajaja Yo te muestro lo que quieras Uy, te los comiste entero Hombre Ahí los pongo a sufrir un ratito Bien 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 IBT Así es que me gusta ¿Es que este es un enemigo o qué? Destrocemos Destrocemos Muy bueno Se le ha llevado una buena ración de misiles Bueno Es que venía con todo A darme el desgraciado Buena esa Vete Buena esa Vamos a ver aquí Aquí tienen que haber más enemigos Seguro Miradlo Aquí están Jajaja Y le va a salir por la espalda Lo siento Mi vida Toma Está cruel Está cruel, ¿eh? Estudio Te lo sé Aquí está la comandante Está disparando por otro lado Bueno Vamos Vamos a ayudar a mi comandante A mi comandanta Toma, toma, toma Toma Sufre Titán Bien Qué máquina la comandante Esta Terminé mal herido Jajaja Apenas comienza Gente Bien, 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 bien Bien, bien, bien Sigamos avanzando Ok, mi comandanta Jeje A mí me hicieron un disparo sensacional Bueno, estos son los primeros que van a desaparecer aquí ¿Qué pasa? Nada más Se acabó la acción Yo quiero más Toma Tenemos que alcanzar esa nave Antes de que desvene Acaba con esos titanes Vamos, piloto Venga No se ve mejor que acabemos con los titanes estos No que acabe yo con los titanes Y cuántos puntos tiene para atacar Sin ninguna parte Daños excesivos Atención, atención Ya sabes manejar ese titán, piloto Uy, uy, uy Eso fue el culo de la Bien Bien Núcleo de raza activado Ahora sí Vamos a darle la vuelta Vamos a darle aquí la vuelta Y bueno A castigarlo, señores No, es que mi comandante Es una máquina Empiezo a tener un foco No, te has muerto Entra la comandante ¿Quién puede? Es una máquina asesina con su titán Sígueme Hay un ascensor más adelante Listo Comandante Sarabricks Estoy aquí Eso era lo fácil ¿Ah sí? Ahora viene lo peludo Pues esto está más interesante Está buenísimo, gente Me parece que te has ganado La certificación de piloto Oh, gracias Soy un máquina Terminemos y volvamos a casa Ok ¿Esto qué? ¿Nueva arma de titán? Ahí está Aún estamos a tiempo de Un momento, hombre Un momento Nueva arma titán ¿Cuál es? ¿Esta? Bueno Venga Vamos Llegan enemigos Sí, señor Sin problema Ahora vamos a probar Esta arma A ver qué es Esto es como un franco ¿No? Oh Una especie De franco Mira Ahora me gusta Es como muy lenta El arma Aunque pues Bueno Pero hace un montón De daño Por Dios Vamos a ver El núcleo de daño ¿Qué hace? Sufran Vaya bestialidad De personaje Esto está buenísimo Lo que no me gusta Este Esta recarga Que tiene Pero hace un montón De daño Después de que lo Lo fijen Está más que muerto Bueno Es un poquito lento Para disparar Pero es efectivo Bueno Vamos, vamos Que quiero Destrozar a uno Bueno Que no te vas a salvar Cucaracha ¿Esto qué hace? ¿Va con unas minas? ¿No? Tendréis que salir De ahí Desgraciado Un solo disparo Vaya barbaridad Un solo disparo Va a llevar barbaridad Eso me dolió Eso me dolió A mí mucho Cada ataque Que le di Fue soberbio Vamos a correr Aquí un poquito De recarga Bien 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 Bueno Se alcanza a cubrir Vamos Vamos Quítalo Toma Nada Vamos a darle Toma Cuypucha Una rafagada Aquí De puros Mensiles Por todo sitio Que aprenda a respetar A ver Uy Aquí me están dando Ah no Ya me está protegiendo Mi capitana Mi comandante Mi comandanta Bueno Esta arma Cuando carga El daño Que hace soberbiamente Hay que decirlo más Para que hay que decir más Cuando carga Hace un daño soberbio Toma Vaya daño Que hace Bueno Se desgraciado Se quitó Ahora si no Que no te quedó Ni el rastro Mi amigo Ni las lucecitas rojas Te quedaron Estos son Antititanes No me equivoco Estos robocitos Toma Es que vaya Estos Se están llevando Son garrapatas Que pasa Que pasa Piloto A que atacan Pero que está atacando Loco O loca Vámonos No Ah ¿Será este O qué? Están atacando A ese No Pero te van a atacar A ese Que está ahí Bueno Vamos Quítate el escudo Quítate el escudo Ya está Ya está Mira ya No sé Que lo que están Atacando Ustedes Ahí Pero Vámonos ¿Están contentos? ¿Están Happy? Vamos a seguir Penetrando Las defensas Enemigas A ver Yo veo Esto ¿Cómo va? Recupera El arca De la IMS De la Antes De que Despegue Vale Puertas Milicianas Atacad La Draconis Blanco Detectado Adelante ¿Cómo corre? ¿A dónde Vas ¿A dónde? Jajaja 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 Eso Me Dolió Jajaja Vaya Barbaridad Ataque Dejad Dejar De echarse Para Atrás Si es que No le dejan Ni el gasto A los mejores pilotos Mirad esto Bueno Ya si no tenemos Tiempo Aquí hay que usar La habilidad Que hay que usar Señores Vamos a echarle Vamos a echarle A mi Listo Listo Vamos a volar Tienes que caer Me gusta Que caigan Me gusta a mi viejo que caigan Bueno Bueno Si es que me gusta Si señores Si este es un Es un francotitano Tenemos que alcanzar Vale 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 Voy corriendo Entonces A ver Que pasa Por aquí No dejes Que se escape Sube a esa rampa Uy Aquí está Listo Mándame a Viper Yo me encargo ¿Dónde está Viper? No ¿Por qué te ha ido? Ah si Donde 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 A ver si La nave La nave Registro de Cooper La Dracoins Se deja a toda velocidad Hacia la versión A escala completa Del arma plegadora Con el arca a bordo Los seguimos En unos transportes De IMC Estos Windows Son rápidos Pero La Dracoins También lo es Sara dice Que esto Aún no ha terminado La lucha Se traslada Al aire Uy Que guay Vamos a ver Si señores Ahora si Aquí en las super naves Espectacular Me encanta esto A ver Uy Hasta me podría caer Creo yo Hay que recuperar el arca Y EMC La lleva al arma plegadora En la Dracoins A todas las naves Velocidad de flanqueo Atacad rápido Y acabad con ello Si listo Si listo Ah lo mismo dije yo Serviremos de plataforma de apoyo Avistado escuadrón enemigo Apuntad a los artilleros Los tenemos Fuemos Estoy apuntando a lo que A lo que Pueda coger Yo que se Que coger yo Impacto al aire Llegamos en un transporte Sobrepasalas Tenemos que atrapar A la Draconic Jeje Blanco no ha identificado Las onzas del mundo Que coño es eso Alguien lo ve bien Que 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 Blanco ha impactado Oh amigo Un super titán volador Yo lo quiero Ese es Viper No me estoy enterando Ni la mitad De las cosas Que fue tu hueso Que detalle haber venido Hay de que Oh me has rescatado Gracias Listo Listo Calzame Calzame Justo como antes Exactamente Hay significativamente Más variables En un lanzamiento Entre dos plataformas móviles Que quiere decir eso Que me va a matar Llego No llego Bienvenido al 6-4 Cooper Ah si Escucha Cooper No podemos llevarte Directamente al puente Los cañones Nos aniquilarían Te dejamos en la popa Y tendrás que avanzar Por tu cuenta Listo Contacto a la izquierda Cooper Te acercaré Todo lo posible Sin chocar Calcula bien tu salto Ahora Vamos Espera Espera Tengo que apartarme No Pero que es lo que Has hecho Aumenta la velocidad De los pilotos Ya lo sé Pero es que Este con la moda Vamos 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 a intentarlo Otra vez A ver gente Esto todavía Esto como no es el posible Esto tiene que ser posible Ahora Vamos Ahora tengo que saltar Tengo que apartarme Espera Ya para qué Esto de gracia Jajaja Ahora Vamos Bien Bien Un piloto De titán Energido En el alcalde De gran explico Ativando a sus policadores Rápido ¡Voy! ¡Bitmen! ¡A los quejadores ¡Vamos! ¡A los quejados! ¡A los quejados! ¡A las quejados! ¡A los quejados! ¡A los quejados! Esto aqui sería acción Querías acción Si no te pidas Pide acción Cooper Bien, 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 ¿y ahora qué? 5, 6, 7, 8, a ver yo cuál es la otra que tengo Esta armita no, como que no me convence a mucho más, a ver, esta es cuál es la de aquí, voy a echarle mano a una de estas, a ver Esta sí me convence, o sea, ahora despejar todas las plataformas, es que todavía hay más aquí, mira, hay más resistencia todavía No pasa nada Está escondiendo, desgraciado Y ahora, ¿esto qué es? ¡Wow! Esto explica más mal bicho de estos, espectacular, vámonos No pasa nada Tú tranquilo, voy a poner malta Sí, voy para allá, hombre ¡Uy, no! Uy, ese Wacharo sí me gusta, este Wacharo sí me gusta Ay Ay, 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 ay Pues ya lo tendré en cuenta, ahora sí, esto está interesante, gente, esto que hay Bueno, pues me voy a quedar aquí en vez de meterme otra vez allá ahí, estilo Indiana Jones Y después me indiana, me frijolean ahí dentro Es que son muchos bichos, conservar todo esto, gente Me había pensado que este desgraciado para acá, pero Hay que matarte Uy, es que está allá el desgraciado robot Yo nada más no estaba cerca, sino me frijolea también A ver A ver Lo dejé tonto Se hizo Qué rápido, eh Me dio la vuelta, pero súper ligero Ya estamos con las termitas, ya estamos con las termitas Qué fue esto, qué fue esto que eso tembló todo raro Vamos a ver Vamos a ver qué pasa aquí Están destruyendo todas las naves ahí, qué desgraciados malditos Voy para allá ¿Iba a activarlo o no? ¿Por qué lo activaron? Quiero activarlo yo Qué bichito autoestruzor Vale ¿Qué quiere decir? Estoy hablando allí asegurarla Ya no Estarán pensando No, no, un segundo Sí, sí, sí Sígueme Adoro este trabajo Bueno, nunca te aburres Tú mueve el culo, Davis Bueno Los tenemos Si señor Bien Vamos a ver Esto se puso peludo Estoy casi callado Ni hablo de lo bueno que está Esto ¿Cómo voy a hablar? Si me pongo a hablar aquí Me entretengo hablando y no me concentro Esto está pero guay chuli Este asalto a la nave Esta enemiga Que cantidad de enemigos Tan impresionante Por eso se necesita un equipo Completo No Imposible A ver si logro aparecerle Por detrás O algo Que desgraciado Hombre Que bien Que bien Que bien Todo el equipo Bueno Hasta ahí llego Despejada Ahí está el puente Sígueme Vamos Cooper Adelante Ya voy hombre Tranquilo No tengo tanta prisa Como ustedes Bueno ¿Y para qué hacen El salto ahí? Si es la misma cosa Yo no sé Eso es estar ahí Producirse Producirse Romperemos el cristal En posición El de las escaleras Tango en entresuelo Cargas huecas listas Cooper mira como se las gasta 6-4 Piloto Cooper ¿Preparado? Tengo mi objetivo Entrando Entrando ¿Dónde está el consolador? Arriba Pero quítate cabezón Comandante Briggs Controlamos la masa Recibido 6-4 Cooper Todavía controlas el puente Usa el infocuchillo Para colocarte Detrás de la Draconis Barker Lleva a Bte A Cooper De acuerdo Voy Aguanta hombre de hojarata Atención Eliminad a los enemigos Y reuníos en la Draconis Es la hora Demasiado bajo Tira de la palanca Vamos a ver Así Cooper Perfecto Alineala con la Draconis Vamos a ver Vamos a ver Estás demasiado lejos Cooper Gira más a la derecha Ya lo sé Hombre Demasiado alto Empuja la palanca adelante Ya me estás Muy bien Mantén el rumbo Ya casi la has alineado 6-4 Cerrad el pico Y dejad que él pilote Exactamente Estoy aquí concentrado Intentando pilotar La nave Y no me dejan Tranquilo Genial Lo conseguiste Aquí tienes Tu titán Cooper Se acabó de hacer De canguro Bien Ya era hora Como que de canguro Ay Ay mi Témonito Precioso Hermoso Ay 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 Mente para mi pedacito De robocito Listo Para pilotaje manual Listo Hombre Te cubriremos desde atrás Toma la cubierta Y alcanza a la Draconis Listo Cambio y fuera Fuera y cambio Eso que eres cucaracha Esto se va a poner complicado Gente No es por nada Pero Con razón Tengo tanta Tanta vida Aquí Observad aquí Toma Vaya Barbaridad Gente Yo no sé Cómo voy a hacer Aquí Señor Viper Que estás dietético Voy a tener Que empezar Desde atrás O sea Desde aquí Señores Atención Efecto daño El armazón Esto está cruel Daños excesivos Atención Atención Sí Pero tú dímelo a mí Vamos Vamos Ya lo sé Ya lo sé Vete Tranquilo Estoy intentando Recuperar vida Aquí no me puedo bajar Yo Apenas que estoy comenzando Hombre No me voy a bajar Por aquí Vete ¿Dónde estás? Véanme verte Sí ¿Dónde está? Encuentro Pero tú Véanme Atención F消é Ya hay Ya hay Un Atención F消é Seguiera Fvi Bajo E Lo Bajo Mat 노래� Lo oire T está derrubando, line 3 a la derecha, adelante vamos a darme el Zipper Razer este Viper 1 alcanzado, pero aún en combate Viper te tiene fijado, señal perfecta el blanco ha alcanzado, listo para rematar cuando llegues al infierno dirás que Viper te mato bueno has que volar un poco más rápido amigo, cuida depende de él Núcleo, las agresas Eres demasiado débil, parado Atención, reactor inestable, necesito batería de repuesto ya no estaba conseguiendo una batería, vete dime tú ya prácticamente es como si se hubieran acabado las baterías Atención, se repisa la batería Ah, lo mataron Ah, es peor contra los puntos débiles de los titanes, la Q vamos a ver está peludo esto pues por lo menos me lo dejaron un poquito más agantado no me devolvieron al principio es que claro, tengo que cubrir más desataque del bicho este que desgraciado bicho este vamos a usar estas ramblas para poder no cubriendo, más cuatro visual punto cero nueve dos tres, atacando ok ¡Simp! ¡Aiker 1 alcanza, pero aún y en combate! Este es tu ultimo viaje, mi amigo, levanta Como mío, no, no creo Amenaza, usamos, todavía se recibe Bien, adiós Vamos, vete Gracias a mí, aquí voy ¿Qué pasa? Uy, es el Viper No, vete Vamos, vete, tú eres mi héroe Sí, vete Uy, qué maquina, me vete Creo que ahí voy yo también ¿Qué tengo yo? Me arman titán Vete, dura, se ha caído todo eso antes ¿Cuál cabina? Ah, ya, ya lo veo Bien Uy, sí Sí, pobrecito Está bien, vete Brazo izquierdo seccionado Pero sigo operativo Oh Esta nave pierde actitud rápidamente Depende de nosotros, Cooper Aquí abajo Bueno, si lo ha abierto es por algo Vámonos La unidad de contención del arca está cerca No, pero mira, es que va a morir mi VT Unidad de contención demasiado grande para transporte Habrá que improvisar Oh, el arca Uy, VT Ya me estuve ocupando por mi VT Esta semana salida de lágrimas a mí Todo aquí No puedo alcanzar el arca Cooper Necesito que me ayudes ¿Cómo? ¿Cómo te ayudo? Dime Ay, me vas a meter ahí Ahora soy yo Y ahora lloro yo por mí Vamos, Cooper Tómalo Rápido Tenemos que bajar de la nave Se nos acaba el tiempo Vamos Un poco más, Cooper Por aquí, Cooper Bien, bien, bien No ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3 Saca el arca de aquí Negativo, estamos atrapados No perderé otro piloto Atención, impacto Oh, mi VT No ¿Qué pasó conmigo, VT? No me digan que murió VT, ¿qué habrá pasado contigo? Y se pone a cargarse aquí Mejor dicho Eso casi se me sale la lágrima y todo Gente, por Dios Es que es triste VT dispuesto a dar la vida por el piloto Bueno, gente Hasta aquí dejo este capítulo Ya que este es el nuevo capítulo Que tengo que mencionar ya Dentro de poco No había caído en cuenta Es que me ha dejado un poco como Desubicado Esa parte de VT Sí, porque es algo que no me esperaba Eso algo como tan triste Ahí en ese momento El robot protegiendo a su piloto Y es Hasta el punto de dar la vida Entonces, no sé Como que me ha llenado un poco Y me ha dejado un poco Como aturdido Esa parte de la historia Y no me había percatado De que ya Vamos Se empieza ya con el próximo capítulo Entonces Siendo todo esto, gente Espero que hayan disfrutado De este estupendo Y espectacular capítulo Es de los mejores Que he jugado Hasta el momento De Titanfall 2 Quienes Déjenme invitar Es que estoy todavía aquí Tengo que tomar aire Tengo que tomar aire Bueno A quien no se haya suscrito Los invito cordialmente A que se suscriban Y me sigan Para poder traer Todo lo que son Más series Más eventos Más cosas interesantes, gente Los invito a que se suscriban Y que se enteren De todo ello También Si les ha gustado este video Regaladme un like Y ya nos veremos En el próximo capítulo Más bien Chao